Ese es el 18, jueves, ¿verdad? Y los andamos buscando y queremos que si algunos amigos, alguno los reconoce, una ternerita parda, ¿verdad? Una ternerita osca en blanco y un ternerito choto osco, ¿verdad? Yo le digo a los productores que si los miran, pues que avisen a la policía y que verdaderamente, para que cortemos eso los productores, pues porque si no los apoyamos nosotros los productores, nadie los va a apoyar, pues. Y apenas así es que podemos hacer para que la policía nos ayude también a recuperar lo que los han robado. Son terneros que estaban mamando. Son terneros que estaban mamando y, ¿verdad? No me explico porque lo único que estaban sin fierro, pues porque estaban pequeños. ¿Qué edad tenían? Uno tiene siete meses y los otros cinco meses. ¿Llevaron de dónde? Se lo llevaron del potredito donde estaban. ¿Y cuantos están valorados? Como en unos quince mil pesos. ¿Cómo se dio cuenta usted? Me di cuenta porque el cuidandero que tengo allá los anduvo buscando y después donde no los halló me llamó pues para que pusiera la denuncia en la policía. ¿Ya lo buscó usted por alguno? ¿Mi cabecina? Sí, ya está en Yalí, por todos lados. Lo tenemos exhortado ya, pero vamos a ver a ver qué es lo que hace la policía, pues para que a ver si da con el paradero de ellos. O sea, ya puso la denuncia formal. Sí, ya le puse la denuncia formal. Sí. Sí.